Sabía lo que ella quería Sus ojos me lo gritaban Porque el amor que tenía Poco cariño le daba Sentir un fuego distinto Era lo que en mí buscaba La dominaba el instinto Porque el deseo la quemaba Ella, ella vino por solo una noche Ella lleva diez días sin testo conmigo ¿Será, será que aunque debemos parar Esta loca pasión Aún no lo hemos conseguido Ella, ella vino por solo una noche Ella lleva diez días sin testo conmigo ¿Será, será que ya debemos parar? Y aún no lo hemos conseguido Por eso sigue conmigo Entre caricias y unas copas nos quitábamos la ropa Y no besamos hasta los codos Luego perdimos el control cuando hicimos el amor Y nos olvidamos de todo Entre caricias y unas copas nos quitábamos la ropa Y nos besamos hasta los codos Luego perdimos el control cuando hicimos el amor Y nos olvidamos de todo Ya sea más fuerte el deseo de redarnos en la cama Y aún todavía no creo que esto termine mañana Ella, ella vino por solo una noche Ella lleva diez días intensos conmigo ¿Será que ya debemos parar? Y aún no lo hemos conseguido No podemos parar Es la loca pasión que nos tiene consumido Sabía lo que ella quería Sus ojos me lo gritaban Porque el amor que tenía Poco cariño le daba Sentir un fuego distinto Era lo que en mí buscaba La dominaba el instinto Porque el deseo la quemaban